Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies Oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 Ven Señor ahora Amando sienta yo caer Firme en ti estaré Pues tú eres mi refugio Oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré Te adoraré cantando Aleluya 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 Amando sienta yo caer Cuando sienta yo caer Aleluya. 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 El río de Dios está sobre ti recibe, Levanta tus manos y adórales Aleluya, Aleluya Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Sigue, sigue adorando, yo siento que está viniendo sobre este lugar Una lluvia fresca de su gloria Es el rocío de su gloria Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Aleluya